Oraciones de protección, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos darte gracias infinitas, Señor Jesús, por este nuevo día que nos estás regalando. Gracias, Señor Jesús, por cada una de las personas que amamos. Gracias, Señor Jesús, porque aunque en este momento no estamos en un lugar físico, todos nuestros familiares, pues sabemos, Señor Jesús, de que nuestros corazones siempre están unidos. Queremos a través de estas oraciones de protección, Señor Jesús, entregarte a cada uno de los miembros de nuestra familia para que sean sellados con tu sangre en este día. Y a nosotros, Señor Jesús, que podamos permanecer en tu santa presencia en este nuevo día, que podamos vivir felices junto a ti. Sí, confiamos en tu poder misericordioso, en tu alegría y en tu paz. Con mucha fe, queridos hermanos, hagamos estas oraciones dieras de protección, encomendando este nuevo día a nuestro Padre Dios. Señor Jesús, en tu nombre, y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesucristo, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestra casa, todas las personas que habitan en ella, y en este momento basta nombrar a cada una de las personas que quieres que sean selladas con la sangre de Cristo en este día. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe cubrimos con su sangre toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos los lugares donde vamos a estar este día, las personas, las empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. También te invito, querido hermano, querida hermana, a que menciones esos lugares donde vas a estar en este día, para que sean sellados con la sangre de Cristo. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías, y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Les invitamos, queridos hermanos, a que nos dejen sus intenciones en los comentarios y también no olviden bendecirnos con un me gusta y síganos para que todos los días puedan recibir estas oraciones. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Pedamos también la protección de San Miguel Arcángel en este día, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos, San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Santo Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en el cielo en paz y alegría, junto con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes les damos el corazón y el alma nuestra. Hagamos con mucha fe, queridos hermanos, estas tres oraciones diarias a nuestra mamita María. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, sin tu santa bendición. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Virgen Madre, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana, no deseches, oh Purísima y Santísima Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien escúchalas y atiéndelas favorablemente. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Hagamos, queridos hermanos, nuestra petición a nuestra Madre María para que ella interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Y consagrémonos a ella en este día diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Bendición final. Contigo vamos, Virgen pura y en tu poder vamos confiados, pues yendo en ti amparados nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y la tarea, queridos hermanos, yo les invito a que en este día hagan una oración de confianza a Dios y en esta oración denle gracias a Él por cada una de las bendiciones que les va a regalar en este nuevo día. Bendiciones, queridos hermanos, no olviden bendecirnos con un me gusta y acompañarnos todos los días en estas oraciones de protección y las demás que estaremos subiendo en este día. Bendiciones.